Si fui motivo de dolor, Señor, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos yo no quise andar, perdón, Señor, si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón, Señor. Si de la vida quise andar en pos, tranquila y libre sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión, y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu redil, perdón, Señor. Amén. 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 Amén.